¡Suscríbete al canal! La nevia no hace recetas, se diagnostica. Pues lo que sea. Por lo menos ya se rió. Pero yo sí le entro total. Pues cómetela, Jovita. Tú sí puedes engordar, yo no. A ver, ¿ahora de dónde le entró tanto jolgorio? Pues es que resulta que ya hablé con Pablo. Y Ramón no me engaña, Jovita. No anda con la tal Jessica esa. Toda esta historia fue falsa. Eso sí. El señor Pablo se nota, ¿le vas que es de fiar? Voy a reconquistar a Ramón. Voy a reconquistar a mi familia. ¿Sabes qué? Yo creo que necesitaba desahogarme un poco. Y ahora ya veo las cosas con más claridad. Que Dios la ilumine, señorito. Porque yo no le veo mucho por dónde, ¿eh? Usted siempre se esfuerza por el señor. Hombre, pero ahora sí va a saber lo que es bueno. Voy a ser la esposa modelo. Pero bueno, será en actitud. Porque sí, mira nomás cómo me sobra de aquí. Estoy bien. Bueno, pues ya si insiste, va a ver. Le voy a hacer pura comida al like. Ay, Jovita, mientras tú me animes así, vas a ver que esta familia se vuelve a unir. Y todos vamos a estar muy bien. Pues si usted lo dice. Jovita, oye, pero ¿cómo crees? Yo no me sabía esas mañas en ti, ¿eh? Bueno, ¿lo quiere reconquistar o no? Pues sí, 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 pero... Ah, pues en el amor todo se vale. Imagínese la sorpresota. Cuando él llega, la encuentra dentro de su cama en traje de rana. Pero por Dios, ¿cómo que en traje de rana? ¿Qué expresiones son esas? No, 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 tú sí estás bien zafada. De verdad, te vas a los decleros. Oye, pero si yo no soy así... Mire, sueltes el pelo, señor. ¡Poder, mí, sí, sí! Eso es lo que les gusta a los señores de hoy. Al cabo, mañana que lo reconquiste, se va derechito a la iglesia. Le dan una buena confesada y listo. Como nueva. Estás bien zafada, ¿eh? De verdad. No, 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 no. Oiga, señor. Deme razón del joven Eduardo. ¿Cómo sigue? Mucho mejor, gracias a Dios. Por cierto, ya me voy. Le voy a llevar unas de esas galletitas que tú hiciste el otro día que están buenísimas para que se... Ándele, lléveselas para ver si él sí las sabe apreciar, no como otros. Oiga, señor. ¿Usted cree que alguna vez regresará Liliana con él? Ay, yo qué más quisiera, Jovita, pero lo veo tan difícil. Por cierto, con tanta cosa yo a Liliana no le he dicho lo que le pasó a Eduardo. Pues mejor. Ahorita se entera. Y en lugar de un enfermo, pues serían dos. Seguro ella de enterarse se pone mala. Ay, pues no, no parece demasiado interesada por lo que le pase a Eduardo, ¿eh? Pues no, no parece. Mi niña ahora dice que le gustan puros cuates de carrazo. Pero en el fondo, al que quiere es al joven Eduardo. Pero vaya usted a saber qué está pasando dentro de su cabeza, porque yo no lo entiendo. Oye, ¿hay algún invitado a dormir? No, ¿por qué? Pues porque el cuarto de huéspedes está arreglado. Tu papá está durmiendo ahí. ¿Cómo? Yo sí voy por unos chipocles. Tu papá y yo tuvimos una pelea. Pero nada importante, ya lo vamos a arreglar. Vas a ver. Ay, ¿mas sabes qué? No me voy a salir con jaladas de divorcio y eso, ¿ok? No, mi amor. Esta va a ser una familia feliz. Como era antes. Te lo prometo. ¿Y ahora tú? ¿Qué haces ahí? Estoy en el lugar que me corresponde, junto a mi marido. Quiero que escuches esto, Ramón. Hace mucho tiempo, yo hice un compromiso conmigo misma, contigo y con Dios. Y eso fue mucho tiempo antes de que tú y yo nos casáramos. Todavía me acuerdo cuando entraste en la oficina con tu traje, con tu portafolio. Tan guapo, tan seguro de ti mismo. Y con una mirada de a un lado todos. Que aquí viene Ramón Mendoza. Ese día yo ya no pude trabajar. Estaba como en un sueño. Y ese día, tuve por vez primera la ilusión de estar junto a ti. Y ese día, llegué a pensar que si tú llegabas a amarme, yo jamás te dejaría. Te cuidaría, te amaría siempre, hasta la muerte. Ramón, hoy ha llegado el día de demostrarte de qué estoy hecha. Sí, hoy soy más mujer que nunca. Y yo no voy a permitir que lo nuestro se muera. No. Sí, claro. Esto se va a poner hueco. Muy bien. Te felicito. Gracias. Así estamos mejor. Ahora es cosa de ver a ambos por nuestros hijos y tratar de ser una familia feliz. Sí, mamá. Porque sé que hay cosas que solamente a ti te dicen esos granujas. Y la verdad, yo quiero estar al pendiente de todo. ¿Qué pasa? Es que me preocupa un poco Miguel Ángel. Pero yo creo que si tú con calma hablas con él, pues le va a venir muy bien. Ya sabes que el día mía mucho. ¿Ahora qué hizo? Mira, lo que pasa es que se está pasando un poco. Yo pienso que es por la presión del castigo y todo eso. Pero si tú hablaras con él, pero tranquilo. Todo se resuelve ya. Está bien, dime qué hizo. Dime. Dime, dime. Seguramente yo puedo ayudarlo. Jovita lo vio el otro día. Metió a una chica a su cuarto. Y yo lo sorprendí tratando de tomar algunas cosas de la casa. ¿Qué? Estaba robando. Pues bueno, sí, eso parecía, pero es cuestión de hablar con él y... ¿Pero por qué de muy yo no me entero de las cosas en el momento que pasan? Ramón, por favor, tranquilízate. No quiero que cometas una locura, por favor. Ramón. Ramón, Ramón, ¿qué vas a hacer, por favor, Ramón? ¿Qué pasa, papá? Sí, te sacaste la lotería, ¿verdad? Desgraciado, mi fe. ¿Qué pasa, papá? ¿Ya? No, mamá. ¡Tito, mi chaval! ¡No, mamá! ¡Te vas a arrepentir! ¡No, mamá! ¡Déjalo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Vamos, Dios mío! ¡Eres la deshagra de esta casa! ¡Yo lo suplico, déjalo! ¡Fracasado! ¡Párate! Es lo único para lo que sirve, ¿es verdad, idiota? ¡Párate! ¡Cinco minutos para bajar! ¡Cinco minutos! Si no vas a saber lo que es Canela Fina. Ay, mi amor. Levántate, mi amor. Levántate. Ay, mi vida. Te odio. No sabes cuánto te odio. Yo hubiera sabido que Ramón iba a reaccionar así. Que iba a llegar a tal extremo. Yo no le hubiera dicho nada. Mi hijo no me va a perdonar nunca. ¿Y por qué la va a tener que perdonar a usted? Si la anduvo de ratón, ¿no usted? Ay, pero yo le dije a Ramón. Pues le dijo la verdad, como tiene que ser. Bueno, no digo que esté bien que el señor, pues, resuelva las cosas aguantarlas. Pero el que la hace como Miguelito, pues, la tiene que pagar y ni modo a pechugar. Sí, mira, no es que yo lo quiera cubrir, pero... Tal vez yo podía haber hablado con Miguel a hacerlo entender que eso está mal. Perdóneme que se lo diga. Pero Miguelito no está para pláticas. Anda muy destrampado y se lo buscó. Bueno, ya si el papá se pasó o no, pues, será cosa de él, pero no suya. Ay, Jovita, yo quiero recuperar a mi familia y parece que entre más lo intento, solo la alejo más. Ay, Juancita. Viendo ha iniciado la sesión... Achirreones. ¡Esta chivasta ya habla sola! Pues sí, aquí estoy. Ni modo que dónde. Viento, anda, contéstame, Otoño. Ay, se me hace que ya se deschavetó este traste. Otoño, hazme favor. ¿Vos qué es eso? ¡Busquen las estaciones! Ay, me gusta. Un momento, ¿eh? Un momento. Bueno. Hola, Jovita. ¿Por qué esa voz? Ay, señor. Pues es que andaba limpiando el escritorio y el traste este, pues ya se volvió loco. Y está haciendo unos ruidos y dice quién sabe cuántas... cuántas marihuanadas de viento y otoño. Y quién sabe cuántas cosas. Oye, ¿y está el señor? No, no está. Bueno, mira, tú desconectala. No sé, no sé, a lo mejor hay un error o algo así, pero desconectala. Sí. Mira, todavía vamos a estar un rato más aquí en el hospital. Después vamos para allá. Mira, desconectala. Sí, sí, sí. Por favor, desconectala. Gracias, comita. Adiós. Viento. No responde. Ay, ya lo intenté, amiga. Quería decirle que tenía la esperanza de hablar con ella. Es que me hace sentir tan bien. Quería compartir estos pensamientos con ella. Son de amor, Leonardo. Ella quiere saber del amor. Y yo estoy hablando de amor como una perra. Mejor se lo escribo, ¿verdad, amiga? Esto te dará respuestas. Todas las personas buscamos el amor. Creemos que puede estar en un lugar, que puede ser un momento o que esté en otra persona. Y lo más curioso es que está donde menos lo imaginamos. Puede ser un momento o que está en otra persona. Y lo más curioso es que no necesitamos viajar y no debemos buscar en otros. El amor solo puede estar dentro de uno mismo. Espero que te guste como a mí. Y ya que no hemos entrado enteramente al tema del amor, esto puede darnos charla. Viento. ¿Estás ahí? Contéstame, ¿estás ahí? ¿Cómo puedes saber tan bien lo que necesito oír? Quizás porque yo también lo necesito. No sabes lo que hizo hoy tu correo por mí. Gracias. Me dijo gracias, de verdad. Me dijo gracias. Le gustó lo que le mandé. Miguel Ángel, necesito hablar contigo. Hijo, por favor. Para mí es muy importante. Quiero que sepas que lo de ayer no fue mi intención. Tu papá estaba de buenas. Me dijo que te quería ayudar y por eso le conté. Pero jamás me imaginé que se iba a poner así. Pero le dijiste. Sí, porque tú estás incontrolable y a mí no me haces caso. Por eso le conté. Yo pensé que si él hablaba contigo, tranquilo. Tú te ibas a dar cuenta del daño. ¿Sabes qué? No me interesa lo que tú pensaste. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Miguel Ángel y yo tuvimos una plática muy seria anoche. Y decidí levantarle todos los castigos. Ah, qué bueno. Sí. Estoy contento con él. Y hablamos de sus errores del pasado. Y por el bien de esta familia, desde ahora vamos a tener una actitud más madura ante los problemas. ¿Verdad, hijo? Sí, pa. Muchas gracias. Somos una familia y tenemos que apoyarnos, ¿de acuerdo? En esta casa no quiero chismes. Esta es una familia decente, no una vecindad. De acuerdo. Te espero afuera, papá. Nos vemos, mi amor. Te cortas bien. Mi amor, habla con mi clase. Sí, es que está curioso conmigo. Pues tiene razón, Lucía. Fuiste muy injusta, muy severa. No debiste haberla acusado. Pero no te preocupes, yo lo pongo en orden. Ese Miguelito es la piel de Judas. No sé, Fabi. No debí decirle nada, Ramón. Nada. ¿Podemos hablar? Claro, mi amor. Claro, lo que tú quieras. Al cabo que yo ya me iba. Bueno, ¿qué pasó? Dile. Ma, necesito pedirte un consejo. Ay, claro, mi amor. Si yo te puedo ayudar. Bueno, pero nadie se puede enterar, mamá. Nadie. Y especialmente a mi papá. ¿Me lo prometes? Ay, ma, bájale. No es nada debido a muerte. Bueno, sí, está bien. Te lo prometo. ¿Pero qué pasó? Quiero decirte quién me está tirando la onda. ¿Quién? Bruno Dordelli. Entonces lo conociste en la cena. Manu está guapísimo. Bueno, sí, sí, mi amor. Es un hombre muy atractivo, pero debe tener unos 35 años por lo menos, ¿no? ¿Y eso qué era? Bueno, mi amor, pues es que tal vez una pareja así no sea lo mejor para ti, porque es mucha la diferencia de edad contigo, ¿no? Y bueno, ya sabes, luego los adultos nos hacemos tan mañosos. A mí me parece que a ti te podría convenir a alguien, pues, más de tu edad, alguien, pues, pues como Eduardo. ¿Eduardo? Ay, mamá, no. Él ya para nada, ¿sí? Además, con lo que pasó en el hospital ya quedó muy claro que a él le interesa otra mujer, ¿no? Bueno, mira, no quiero decir él precisamente, sino alguien, pues, como él, un joven que está estudiando y que le gusta ir a los mismos lugares, pues, que tenga cosas más en común, como por la edad, ¿no? Ay, ya sé, mamá, que me lleva varios años y que para colmo es amigo de mi papá. Pero, ay, mamá, está para presumirlo. Y supongo que desde que lo viste en España te empezó a gustar, ¿verdad? ¿Es eso lo que te tenía tan triste, Liliana? Bueno, sí, lo que pasa es que yo creí que ya no lo volvería a ver, ma. Ma, ya no hay más, ya no le busques. Lo único que yo quería saber es que cuento con tu apoyo, aunque sea para esto. Liliana, Liliana, yo lo único que quiero es apoyarte en tu vida, mi amor. Que tomes decisiones que no te lastimen. A mí no me molesta Bruno. Vaya, a mí no me molesta nadie. A mí me dolería muchísimo que no encontraras tu felicidad por elegir una persona que no es para ti. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Que Bruno no es para mí? Bueno, apenas si lo conozco, pero... Mamá, pero a mí me gusta. Lo que pasa es que tú nunca me entiendes, mamá. Sí, te entiendo, tranquila, mi amor. Pero me estás pidiendo mi opinión y te la estoy dando. No, no te pedí tu opinión, mamá. Te pedí un consejo y luego ya me está regañando. Yo no te estoy regañando, mi amor. No te enojes. Mamá, pues es que no te parece nada. Liliana, yo ya te expliqué. A mí no me va a parecer nunca lo que yo pueda pensar que es un riesgo para ti, para tu felicidad, mi amor. Liliana. Liliana. Espero que sea un hombre que te quiera mucho, mi amor. Ayúdame, mamá. ¿Cómo lo conquisto? Mi amor, pues es que soy... No sé. Tú no tienes que hacer nada. Más bien ya lo haces, siendo una mujer tan guapa, tan buena y... Ay, mi amor, si él es inteligente, él se va a enamorar de ti, él te va a conquistar. Ay, mamá. Eso es de las películas en blanco y negro. Estamos en el siglo XXI. Hoy en día las mujeres conquistan a los hombres. Bueno, perdóname, mi amor, pero en mis tiempos las cosas eran así. Una era coqueta y bueno, sí, sí les daba centrada, pero eran ellos los que te hacían la propuesta, ¿no? A ver, mamá, dime exactamente cuántos novios tuviste. Solamente tu padre. En el orfanato las mojitas no nos dejaban y en cuanto yo salí de ahí, pues conocí a tu papá y... me conquistó. Bueno, llama, ya no te preocupes. Mira, igual yo ya veo cómo le hago, ¿ok? Te juro, ni te angusties. Bye. ¿Quién nos hace pensar que la felicidad puede durar? Porque siempre nos parece que los viejos tiempos fueron mejores. Hay momentos que nos marcan la vida, que al estar ahí hubiéramos querido que fueran eternos, que nada cambiara. A veces tenemos la suerte de tenerlos en una imagen y entonces recordamos el lugar. Tal vez al aroma. Y si somos un poco más necios, incluso el sentimiento. No se puede regresar en el tiempo con el cuerpo, pero sí con la mente. Y si pudiste inspirar tanto amor y tanta felicidad en aquel momento, solo es cuestión de buscar muy adentro. Porque solo dentro de uno mismo, como ponía viento, ahí está el amor. Oye, Lucía, tengo prisa, ¿ya está la comida? Sí, mi amor. ¡Lista! ¡Qué bien! Siéntate, mi amor. Gracias. Siéntate, siéntate. Le hicimos agua de jamaica que le gusta. Espero que esté fría, ¿eh? Como a ti te gusta. ¿Que no hay tortillas? Sí, ya viene. Aquí está, señor. Se ve muy bueno. Te hicimos plan, mi amor. ¿Quieres? Sí, sí, por favor. Espero que le guste el café. Sí, sí está muy bueno. Mira, Lucía, si me vas a tratar así... Voy a venir a comer diario. Qué bárbaro. Estaba suculento todo, ¿eh? Lo único es que comí demasiado, la verdad. Pues si quieres, te sirvo un anís, ¿sí? Sí, 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 por favor. El anís. Sí, sí, señora. También te compré un puro. ¿Un puro? Sí, sí. Te felicito, ¿eh, Lucía? ¿Y a mí por qué? Por la comida. Por todo. Todo está perfecto, ¿eh? Solo quiero que te sientas muy bien cuando vayas a ti. Quiero un par de ojos bonitos. Necesito una expresión. Quiero unos labios. Quiero un beso. Quiero un beso. Estoy buscando una cara y me llaman mi amiga siniestro. Sí. Aquí estoy. Bueno, ¿qué tú no duermes? No mucho. Aunque confieso que me gusta soñar. Encontré el lugar. Y claro, el amor está en uno. y de uno depende que así siga. Ahora percibo el tono de una mujer enamorada. sí, lo estoy. Voy a luchar por lo que tengo y mucho te lo debo a ti. Está enamorada de alguien más. ¿Escuchaste, Leonardo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no contestas? Fui cómplice de ella. Ayudé a una mujer que no conozco a buscar el amor de alguien más. Ahora siento este vacío. Fuiste. Contesta. Por favor. Por favor. ¿Por qué me duele? ¿Dije algo malo? Si ni siquiera la conozco. ¿Diga? Habla Triana. Lucía. Hola, Triana. ¿Qué tienes? No te oigo bien. No, no estoy bien. ¿En dónde estás? En la oficina. Pero no quiero regresar a casa sola. Necesito tu ayuda. Claro que sí. Voy para allá. ¡Jobita! 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 Dígame, señora. Jobita, voy a ir por la señora Triana a su oficina. Es que no se siente bien. ¿A poco se va a ir usted solita a estas horas? ¿Por qué no mejor le habla al señor Ramón? Con suerte él la acompaña. Bueno, sí, le voy a llamar. Tienes razón. No se tarda en contestarme. Triana, pero sí estás pésima. Qué bueno que llegas. Siempre que lo necesitas, amiga. Ay, gracias. Estoy asustada, Lucía. No tengo fuerza. Ni para ponerme de pie. Tranquila. Ya estoy aquí para ayudarte y no voy a dejar que te pase nada, Triana. No sé. Yo pensé que me moría aquí sola. Pensé que me moría. No, no, Triana, tú vas a estar muy bien y yo te voy a cuidar. Sí, sí, yo te abrazo, chiquita. No tienes calentura, estás bien. ¿sí? ¿Será que se acabó mi tiempo? No quiero que digas eso, por favor, te lo prohíbo, no lo digas ni de broma, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Tú sabes lo mucho que te quiero, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me voy a encargar de todo y tú vas a estar muy bien, Triana, vas a estar muy bien. ¿Ya estás mejor? Sí, ya mucho mejor. Qué susto me has dado, ¿eh? Triana, es que últimamente me sales con unas cosas que me ponen muy... Lo de España, ¿no? Supongo que por eso ha sido tu recaída, ¿verdad? Triana, tú te tragas todo y por eso luego te pones mal. Pues sí, tienes razón. Tal vez han sido demasiadas noticias para tan poco tiempo y tan cansado corazón. Me dejaste como en shock. Pues sí, nadie sospechaba nada y no sabía si decírtelo o no. Pero ahora que Rodrigo murió, creo que puedo liberarme un poco. Pero, ¿qué pasó allá, Triana? Nunca me contaste cómo fue esta relación con Rodrigo. Me casé con Rodrigo muy joven, pero muy feliz. Él era mi vida. Con él maduré, con él aprendí todo. Me insistió para que estudiara la carrera de historiadora y me apoyó para que yo saliera adelante por mí misma. yo lo amaba, Lucía. Lo amaba con cada célula de mi piel. Hasta ese momento jamás hubo nadie más a quien pudiera mirar con tanta admiración y placer. qué hermoso poder hablar así de tu marido. Era un hombre bueno y yo pensé, pensé que era lo mejor que podía haber llegado a mi vida. Y bueno, pues, como ya sabes, me traicionó con mi mejor amiga. una noche le avisé a Rodrigo que llegaría tarde. Cosas del trabajo. Allá también manejaba yo investigación histórica y algo de arte. Se me ocurrió que sería buena idea llegar de sorpresa llevándole cena y vino. Pero cuando llegué, en la carta que recibí de España, Rodrigo, antes de morir, me pidió perdón y me confesó que nunca dejó de amarme. Que desde que me fui él comenzó a morir. Terminó la relación con Lucerá, supongo, todos terminamos mal. Y el mundo se me vino encima. No sabía ni hacia dónde correr, ni con cuántos gritos me podía arrancar el inmenso dolor que sentía dentro. que un gusto el día siguiente de haberlos visto. Lucía, me dolía el cuerpo, me dolía todo el cuerpo. no sabes la cantidad de noches que soñaba con él en momentos dulces. Y al despertar y acordarme de lo que había sucedido, entraba en una gran depresión. me arrancó en la alma, Lucía. Adriana, cuánto dolor has cargado en silencio por todos estos años. Si no hubiera sido por Martín. Descansa, descansa. ¿Bueno? ¿Qué? ¿No estoy llamando a casa de Triana Gallastegui? Sí, 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 aquí es. Hablo una amiga de ella. Con razón el acento. ¿Está Triana? Le llamo desde España. Bueno, sí, sí está, pero es que no se ha sentido bien y está descansando. ¿Le urge mucho? No, 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 puedo llamar después. Así que Triana no se siente bien. No, no, pero aquí la estamos cuidando, ¿eh? Por favor, háganlo. Esa mujer vale su peso, amada. Sí, así es. En fin, si solo pudiera decirle que llamé. Sí, claro. Yo le dejaré una nota, ¿eh? Gracias. Buenas, buenas noches, ¿verdad? Sí, sí. Y buenos días, supongo, allá, ¿verdad? Sí. Adiós. Ay, no me dijo cómo se llamaba. Pues voy a poner que le llamaron de España y ya. no me dijo que le llamaron de España y ya. Gracias.